¿Qué es el café? Para mí el café es aroma, para mí el café es cuerpo en boca, se tome en taza, para mí, ¿no? Claro, se puede hacer cosas, te he mostrado, pero yo te he relacionado que para mí el café es un disfrute, es un goce, ¿no? Entonces yo creo que para la mayoría de la gente es eso, es el tomar, ¿no? El despertar, tomarte una buena taza de café y qué increíble que sea una taza de un buen café boliviano, ¿no? Pues esa parte va a estar por nuestra, o sea, el consumo del café se puede dar. Yo creo que está en que pongamos a la idea de que un buen café puede empezar un buen día, ¿no? Pues tú tienes eso y como yo siempre, ¿no? Consume lo nuestro, tú tienes producto, como tienes las papas más increíbles de todo el planeta, tienes también seguramente la quinoa más increíble, pues ahí está, tienes un café totalmente increíble. Pues no te digo que te comas un quequecito de queque, pero te digo, tómate una buena taza de café, porque tengo un buen café boliviano, ¿no? Yo voy a partir por eso también, yo no soy de los que toman el café boliviano, ¿no? Yo soy sincero contigo, pero el café tiene una relación muy importante en mi vida y te lo he contado. Pues ahora entenderé que debo empezar a tomar puro café boliviano, porque si hablo de ciertos productos, pues tengo que tomar también otros productos, ¿no? Entonces está en que cada uno piense que está bien una taza de café, pero está mucho mejor y sabe mejor cuando es tuyo, cuando es de tu país, cuando sabe a Bolivia, ¿no? Entonces está en que cada uno tenga conciencia de que cuando va a tomar una taza de café, pues vaya a una buena cafetería boliviana, que hay lugares, ¿no? Están mencionando, hay buenos cafés, pues ahora seguramente vayamos entre amigos, tomemos una taza de café, compartamos amistades, pero al lado de un buen aroma, ¿no? Y ese aroma va a ser boliviano. Ese es mi punto de vista. Gracias. Bien, hemos tenido opiniones sumamente interesantes de nuestros expertos. Voy a tratar de resumir todo lo que se ha indicado. Hemos hablado inicialmente de todo el potencial del café boliviano. Se habló bastante de que somos un país cafetero donde tenemos diferentes tipos de producciones, pero se destaca una producción ecológica. Se destaca el café de altura, el café que crece en diferentes pisos ecológicos. También hemos hablado de un rescate ancestral del café en relación al proceso mismo de ser citado de la cascarilla, diferentes métodos que se utilizaban anteriormente. Ha sido muy interesante lo escuchar que el consumo del café ha crecido en el mundo. Sin embargo, a medida que va creciendo el consumo, también se ven, se toma conciencia que tenemos muchos lugares en el planeta donde no crece el café. Más bien son muy pocos los lugares donde se puede producir café. Debemos sentirnos afortunados por esto porque Bolivia es uno de los, quizás, pocos países donde crece esta planta. Sin embargo, tenemos que hacer mucho énfasis en que llegue la tecnología, en mejorar la tecnología para todo el proceso que significa el café. Aún todavía es muy baja la cantidad de café que se cosecha, sin embargo, debemos, como país, tomar conciencia de que debemos ir potencializando el sembrar café, el incrementar los cultivos de café por todas las potencialidades que se han venido hablando. Sin embargo, también hay riesgos y uno de los principales riesgos que se han mencionado es que cada vez hay menos productores. También el interés de los jóvenes en tener ingresos a corto plazo, tener ingresos rápidos y no poner el empeño a un tema como es el del cultivo del café. Lamentablemente, en el departamento de La Paz se ha visto que ha disminuido el cultivo del café, particularmente en la región de Los Yungas. Creo que todos quienes vamos por ahí vemos con tristeza que cada vez van desapareciendo los cultivos de cítricos, cultivos de café, cultivos de plantas que crecían ahí, plantas alimenticias y que son reemplazadas por cultivos de coca. Esto repercute, lógicamente, en una baja productividad que tiene un impacto muy negativo para todo el país. También en Bolivia todavía no tenemos buenas aplicaciones en cacicultura, buena tecnología que permita tener un café de excelencia. El tema de la baja producción también tiene un impacto significativo. Sin embargo, debería tenerse como política el tener un conocimiento adecuado, mejorar en todos estos aspectos, por toda la potencialidad que tiene, porque toda esta ciencia mueve la economía y lógicamente daría mucho trabajo principalmente a la gente joven que pueda dedicarse a esta temática. Se ha hablado también de que para mejorar es muy importante tener creatividad y eso está en el cerebro, en la cabeza de cada uno de ustedes, que son principalmente las personas que van a hacer, las personas directas, indicadas con el preparado del café propiamente dicho. Es muy interesante la idea de tener la creación de diferentes recetas innovadoras con café. Algo muy importante que me ha gustado escuchar es hacer las cosas con pasión, con mucha pasión, porque es así como resulta. Y lógicamente todo esto se puede mejorar incrementando la investigación. La investigación también es un tema de pasión, de meterse al laboratorio o meterse a la cocina para investigar sobre este tema. Y debemos, creo todos, y es nuestra misión, concientizar a la población acerca de la importancia del café en Bolivia. Tener una política de protección de los cultivos, quizás que puede salir como una recomendación de este evento. Y lógicamente todos debemos valorar al café boliviano. Voy a cederles la palabra, si alguien tiene algún comentario más para hacer de todo lo que se ha comentado hasta el momento. Y luego voy a pasar a agradecer a nuestros expertos. Gracias. Yo quisiera proponer que sería bueno tal vez buscar inversionistas que tengan esta pasión por el café, pero por conservarlo, tal vez como decía el señor Rene Brugger, de conservar esta pasión por el café, pero también como decía acá el señor Barista, que sea sustentable, que sea sostenible, y tal vez mostrar esa cultura económica a sus mismos hijos, a los productores, de que si bien el café, en un principio, tal vez en los primeros cuatro años, no dé tanto fruto a nivel monetario, sí habría que ver, demostrarles, y también a los, para mostrar el mismo apoyo del país, lo que se puede hacer, no solo a nivel monetario, sino para quedar bien como país, para que se diga, este es un buen café, y es de Bolivia. Yo pienso que sería muy bueno que los mismos hijos de los productores, y las mismas personas de acá de Bolivia, tengamos esa cultura de tomar lo nuestro, de amar lo nuestro, como ustedes bien lo decían, y también de así apoyar para que se masifique esta producción, porque no nos podemos quedar atrás, como decía, no podemos seguir tocando con nosotros, hay que crecer, y lamentablemente a Bolivia muchas veces no se nos vea precisamente bien. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería enfatizar quizás una frase muy conocida dentro del marketing, que es, lo que no se conoce, no existe. Entonces, con esto yo quiero decir que con este foro yo he aprendido mucho, la verdad, no tenía mucho conocimiento sobre el café, pero ahora estoy muy contenta con todo el conocimiento que me llevo, y muchos de mis compañeros seguramente piensan igual que yo. Y yo quisiera, la verdad, que existiera alguna línea de café que pueda identificar a nuestro país como tal. En Colombia existe el conocido café, y sería interesante y hermoso que exista una línea de café aquí también en Bolivia, que todos digan el café boliviano y una marca específica. Entonces, eso es lo que yo quería contar. Principalmente con lo que nos habían hablado respecto a la necesidad de una tecnología, de una cultura que se implante en los productores de café y en la sociedad misma, pienso de que, claro, se necesita la creatividad, la imaginación, la tecnología, pero me parece que la principal problemática con todo lo que nos han expuesto acá estos dos días es la organización. Porque ayer, ¿qué nos decían los ingenieros presentes? De que generalmente la principal problemática de esto del trabajo del café, de su plantación, de su producción, es de que como cualquier cultivo hay que ir renovando. Y este problema, la dijeron que para cosechar café tiene que pasar seis o cinco años desde que se planta. Entonces, como ya dije, en esto de la organización, pienso que no solo es trabajo del gobierno, sino también de las empresas productoras que están interesadas en el café, como los mismos agrónomos, organizarse de una forma que tanto el campesino, la persona que trabaja, que consume, pueda acoplarse a esta naturaleza de este producto, para que, como ya dije, se pueda crear una calidad y una personalidad en nuestro país con respecto a lo que es el café a nivel mundial, ¿no? Gracias. Gracias por los comentarios. La última intervención, por favor. Bueno, buenas noches. En mi opinión propia, hablando de lo que es, así haya tecnología, así haya más producción, el problema está, yo creo, en nosotros mismos. El problema está en que los bolivianos somos conocidos como conformistas por el hecho de que a pesar de tantos años, ¿qué es lo que somos? Materia prima. Solo somos materia prima. La quinoa la exportamos, la mayoría de nuestra quinoa la tiene Perú. La, bueno, la… ¿cómo decirlo? Lo rescata, pero nuestro gas exportamos a Argentina y Argentina vende nuestro propio gas a Chile, a más veces. O sea, dar valor a lo nuestro y eso va a empezar por nosotros mismos. Solo así, valorizando lo que… Todos queremos viajar a otros lados, al extranjero, a cualquier lugar del mundo, sin haber conocido primero lo que es nuestro, nuestro país. Y eso es lo que nos falta, ¿no? El cambio en nosotros, en nosotros mismos. Bien, muchas gracias por los comentarios. Permítanme ahora agradecer a nuestros invitados, expertos en la temática del café. Quiero agradecer al señor Rolando Saunero, del directorio de Muna y Pata Café de Altura. Agradecer también a la chef Mirna Alipas, investigadora y creativa cocinaria. Agradecer al chef Juan Pablo Reyes, instructor titular de talleres de cocina de la primera escuela hotelera de turismo de Bolivia. Agradecer al señor Mauricio Díaz de Medina, gerente propietario de Roster Boutique. Y agradecer a la chef Maricruz, de taller de cocina. Ha sido muy interesante y muy enriquecedor escuchar las presentaciones y escuchar sus opiniones en esta interesante temática del café, que estoy segura va a ser de mucho impacto y ha sido de mucho impacto todo este evento para todos ustedes y va a trascender las fronteras de este espacio y del departamento. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. De la misma forma, nosotros agradecemos a la doctora María Eugenia García, vicepresicana de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés, por haber sido moderadora y habernos ayudado en este panel, potencialidad del café boliviano. Y para culminar, vamos a invitar al licenciado Marco Antonio Noriega a que dé las palabras de clausura de este sexto foro gastronómico que hemos hablado sobre el café del toque. Muy bien, ha llegado el momento del cierre, pero creo, como ya lo dijeron varias intervenciones en este día, creo que nos vamos con mucho conocimiento nuevo. Estamos seguros que todos ustedes, quienes han sido parte importante de este foro gastronómico, han aprendido algo que tal vez no sabíamos, ¿no es cierto? Y quiero agradecerles, no en realidad agradecerles, felicitarles a ustedes por haber participado de este foro gastronómico, porque quienes no lo hicieron, no saben lo que se perdieron, ¿no es cierto? Sé que ustedes han adquirido mucho conocimiento. Y a nombre de nuestro director ejecutivo, don Guillermo Hiraola, pues les digo muchas gracias a todas las personas que han sido parte del panel, a todos nuestros invitados expertos en el café que han pasado por este escenario ayer y hoy. Les agradezco por su participación. Y por supuesto, nuestro reencuentro será en algo similar el próximo año, porque con este foro cerramos la gestión 2014 del Escuela Hotelera. Muchas gracias por su presencia y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.